Bueno, pues estamos aquí en Twitch, pero bueno, es una serie que llevo también, la voy subiendo a YouTube, ¿vale? Simplemente pues que estamos haciendo aquí directo en Twitch. Y vamos a darle después de unos días, ya ni me acuerdo de dónde lo dejamos. Creo que estuvimos dentro de un torpedo, creo que era. Y no sé qué es lo que teníamos que hacer, creo que nos teníamos que infiltrar en algún... Bueno, no me acuerdo, ahora mismo. Hace unos días que no le doy. Vale, tenemos que localizar la sala de la radio. A ver. Vale. Bueno, ahora enemigos. Joder. No me acuerdo cómo iban los controles, así que perdonadme. Perdonad si estoy... A ver, teníamos ya el silenciador en esto, ¿no? Bueno, están un poco ciegos, eso sí. Eso nos dará la ventaja, pero... Llevo tiempo sin tocar el Wolfstein, a ver... A ver qué tal se nos da. Uy, este de arriba. Pero si están mirando para acá y no me ven, tío. Ese se ha parado. Pero cómo vamos a hacerlo desde aquí, tío. Si es que nos ven desde todos lados. Vamos por saco el nazi. Me parece que hemos pillado un arma. Bueno, la de siempre. La verdad es que siempre nos quitan algún arma cuando empezamos. Uy, parate. ¿Va a haber el cuerpo este o no? Creo que estaba más ciego de lo normal. Creo que hay que cargarse a ese. Por lo menos. vamos a coger todo estoy un poco espeso en lo habitual vale pero es que como llevo días sin tocar el juego este pero bueno apuntar y disparar tampoco tiene la habitación de a ver el mapa hostia más grande esto no parece grande aquí hay habitaciones que están bloqueadas macho es que te aparecen en la cara no parece que haya gente a ver por aquí código enigma cuchillos otro código enigma está todo muy juntito más cuchillos granada nos están dando de todo coleccionable más munición a lo mejor vamos a enfrentarnos aquí a lo que uno de estos tochos hostia más diario de Ramón ¿vale y este cuál es? nueve este no lo hemos escuchado creo Ramona writes july 6 1941 the nazi appears to be overly devoted to his police station i learned this while tossing grenades into the building seven grenades went in but not a single nazi came out does killing nazis make me a murder? don't know don't think so i'm not a soldier but this is what soldiers do and i have to steal myself from emotion like a soldier does matar siempre está mal bueno pues nos está contando un poco de del diario de Ramona que creo que era pariente de esta chica creo ¿no? de Ania creo es que no me acuerdo ahora mismo pero creo que sí pero bueno crea que el diario ya lo escuchamos en el anterior nivel o en el anterior ¿qué es? ¿qué fue lo que hiciste? y si le meto con esto que no puedo meterle con esto ah que no tengo munición pero esa munición no me acuerdo que era pues ya decía yo que estaban rebotando balas tío del suelo y digo eso que cojones me matan y digo eso que cojones es ah que no munición Coño, es que se quedan en el suelo Los cabrones A ver, que por aquí Aquí no hay nada, ¿no? A ver, tengo curiosidad Las balas estas ¿En qué se diferencian, tío? Ah, que estas rebotan Bueno, puede venir bien cuando hay Muchos enemigos y demás A ver Dice bebé nazi Pero está embaradada a lo mejor Porque a lo mejor la violaron o algo Eso no lo he llegado a escuchar Por lo menos, no sé Joder, macho No, joder Es que cuando miras para atrás se cae, tío El muñeco Míralo, ¿ves? Pues nada Otro No, 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 no Romana writes September 3, 1941 The Nazi appears to be a reckless driver I learned this after I cut his brake line And his car went over a cliff As he drove down the mountain I didn't see it happen But there was a picture in the paper I had a friend at the university Who successfully terminated her pregnancy Through consumption of pennyroyal oils I have written her For instructions Bueno Si escucháis Ronquidos, ¿vale? Es que es Mi perro, tío Que está aquí roncando Qué cosillas A lo mejor no se escucha mucho Pero yo lo estoy escuchando un montón Está ahí en Hostia Un sueño profundo No ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esto parece que hay como que cortarlo, ¿no? Pero, ¿qué te pasa, Blascovich? A veces no lo veo, a veces no parece haber mucha cosa. No sé si darle esto antes o quitar esto. No sé si sirve de algo. Vale, vale, a ver un momento. Vale, un momento... ¡Majéstor! No, no había que hacer esto igualmente. Sí, ¿no? O sea, me infiltro y ya tenemos el submarino este, ¿por qué he matado a todos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coño? Se estaba moviendo yo y me ha matado. Vale, pues no me acerco. No, 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 no. No, 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 no. Esto qué es, tío? Una entrada o algo? ¿Es una pedazo bomba de la hostia o qué? Esto es la tecnología esta que decía el tío este. Nuestros guardadores fueron muertos, y algunos fueron exiliados, y algunos se superaron. Nosotros empezamos a transferir mucho conocimiento a los gobiernos, que los nazis, y había esperanza. Todo el tiempo había esperanza, hasta que los nazis derrotaron las bombas. Pero no había esperanza. Recuerdo cuando la Daz-Yuchud se reunía en lugares como este, estaba creciendo con la vida, y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Se supone que esto es como tecnología del Daz-Yichud o algo de eso, ¿no? Hay una cambra de transición, a la sala principal. Espera, espera, ¿qué significa una alerta? Una alerta, las instrucciones son antiguas. ¡Vamos! Lo que usamos para llegar a la sala principal, no reconozco estos símbolos. ¡Pf! 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 Vale bien. Ahora tú. Ah, yo. Bueno. ¡Pf! Pues muy bien. A lo mejor aquí... No, no creo que haya nada. Hostia, que aquí ya no... Hostias... Blasco y... Bueno, el traje de... de buzo. ¿Esto qué cojones hace, tío? ¡Claro mucho más! ¿Qué haces? ¡Hu? ¡Pcjiud... ¡Jesús Christ! ¿Qué haces esto?! ¡Ahhh! Esto es... Es la radiación secreta. Aquí está primero, necesito activar los temperos de la información y crear una red de entrada. Esta máquina, aquí... Se controla los temperos de la información acrílica. ¡Dios! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Estás listo, Ingele? 1... Pues sí que está en neología avanzada esto, ¿no? Como decía el tío este. No, joder. Esto es una nueva arma, además. No voy a trabajar, olvidaré esta cosa. Voy a... ¿Qué tipo de lugar es eso? Este es un lugar antiguo. Uno de muchos. Se construyó lugares como este antes que la gente se conoce de la caja. Si, me ha metido aquí esto, pero ¿qué coño hago? Pero tengo que estar yo dentro, disparando. Ah, como una escalera. Vale, se podía recargar aquí. Ah, no, esto tiene tiempo. Vale, ¿y cómo recargo esto? Creo que vi el simbolito de recargar por aquí, pero no sé dónde. Ah, claro. Vale, cuando me queda a medias, pues tengo que recargar en el mismo sitio donde he dado el disparo. A ver si se quita. Vale. Sí, hombre. Poder vivir este tipo de tecnología, macho. Sí, mira cómo va. O sea, es debajo del mar este, tío. Voy a recargar esto, por si acaso. Que no nos coja de imprevisto. Y aquí están como escrituras o algo, ¿no? Los soldados. Se despues al día, me dice,곳 vas a hacer esto. Y aquí están las cosas de aquí, amigos. ¿Qué hago? ¿Me cojo todo? Ah, pero esto será un puzzle a lo mejor, ¿no? Eh, este se ha puesto... ¿Qué le pasa a este? Hablando todo el rato. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Esto es oro nada más. Esto simplemente es recoger, pero esto a lo mejor supongo que... ¿Qué es esto? No, no vamos a irnos. Esto tiene que significar algo, ¿no? Ah, ya he cogido lo que quería, pero espérate. Quiero mirar más cosas. Este no ha hecho nada. Este sería el primero. Este se ha cerrado, por ejemplo. Vale, este es el segundo. Este sigue cerrado. No sé si había algo ahí. Vamos a probar aquí. Vale, este es el tercero. Una especie de bobina. Una especie de bobina. Y el último que queda. ¿Y ahora qué? Aquí se nos actualiza el mapa, simplemente. Espérate, que aquí hay algo. ¿Qué coño es este? ¿Un reactor portable? ¿Qué cojones? Ah, sin tener que conectarlo. Vale, o sea que se recarga. Bueno, es una mejora. Si haces el pull de este, sin irte, pues te dan esta mejora. Bueno, no está mal. Sí, venga. Venga, venga. ¿Qué haces, Catalan? Tenemos un lead en sus decrypting keys para el nuclear cannon. Anya, es un tren de transporte que se llamó desde la fronte africana. En el barco es el profesor de investigación para el programa de la Súper Soldata de la Súper Soldata. Él está dejando para la base de la base de la nazi de la base de la base de la nazi para el lanzamiento de la nueva Súper Soldata. El tren de transporte de la truja se ubica el profesor de la base de la base de la base de la Súper Soldata. Se descarga su identidad y se utiliza para permitir que Blascovich tomara a la base de la base de la luna. En el barco de la base de la base de la luna necesitas encontrar las cifras de la nubia y traerlas de la tierra. ¿Cómo se intercepta el tren de transporte de la nazi de la nazi? El mejor lado es el tren de Gibraltar. ¿Qué haces? Podemos usar este. Este es muy, muy poderoso. En inglés puedes llamarlo a la voz de la voz de la nazi. Si te despegaste esto en frente del tren, esto va a parar de nada. Excelente. el traje ese que cabrón ah vale para que se pueda mover a lo mejor ya que vamos a hacer con esto que dice, que lo tire pero vamos a provocar aquí como que va a morir mucha gente ah para el tren vamos a destrozar todo el tren a ver si con la tontería a lo mejor hemos matado a inocentes pero bueno mira el coche que número de tren me ha dicho nos supongo al camión que dices bueno hostia vale si yo y os pira ahí no como siempre la base lunar cualquier cosa ya ah vale nice sigilado el índice de mortalidad de áfrica dice que ha bajado 100% en este de la guerra esto que es a un lanzacohetes hostia lanzapepos vale 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 aquí habrá un montón de cosas pero pero supongo que me dejaré coño ¿qué coño es eso? supongo que puedo usar el lanzaje este ¿no? otro diario de Ramos 1942 el nazi parece que tiene tiempo mal de reacción he aprendido esto mientras lo salgo a la luz roja no sé qué me salió fue el medio del día y la gente estaba mirando me salgo así rápido como podía tengo que reducir la cantidad de mis ataques o me encontrarán este no sé si lo vamos a escuchar vamos a escucharlo ya que estamos Ramona Wright septiembre 20 1941 todavía vivo el bájaro nazi está desaparecido después de la semana vuelvo a ir a trabajar tengo paciencia para atender tengo nazis para matar ¿cómo? ¿el bebé nazi se ha ido? eso creo que me lo he perdido habría que volver para atrás a lo mejor porque nos dice algo de supongo que ya habrá tenido el bebé la Ramona este y luego dice que se ha ido el bebé nazi bueno también está interesante ¿no? un diario de de alguien que está aquí dentro que vive bueno nos cuenta la vivencia y demás ¿qué es eso? me da pena hasta disparar ¿sabes? me cago en la hostia esto sí que da pena caerse así uno mismo ¿sabes? da pena y vergüenza no me jodas que tengo que empezar aquí me jodas este me jodas me jodas